Lo que es el mundo, aquí se quedará Hay que luchar para ganar Nuestra corona de vida eterna Luchemos pues sin desmayar Hay que luchar Como dice mi hermana Lea Soy peregrino aquí En este mundo triste No te abriges mi hermano, no te abriges mi hermana No tengo hogar, no me moraba Solo recuerda que allá tenemos un hogar Voy caminando por muchas dificultades Es difícil pero no me requiere Porque tú vas conmigo Pero en el cielo está mi hogar Todos llorar Aleluya Si he de luchar Aleluya Para poder ganar Esforcémonos para nuestra recompensa Una corona está Aria en el cielo Aria en el cielo Que si soy fiel La tengo que ganar Si he de sufrir Para poder ganar Para poder ganar Para poder ganar 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 es la batalla Una corona está Aria en el cielo Aria en el cielo Que si soy fiel La tengo que ganar La tengo que ganar Cántale con sentimiento Aria en el cielo Allá en el calvario Yo vi una cruz Ahí fue clavado Ahí fue clavado Mi dulce Jesús Fue por mis pecados Señor Por amor a mí Borró mis pecados Con sangre El amor Clemencia Infloraba Perdón Me otorgó Perdón Allá en el calvario Allá en el calvario Yo vi una cruz Ahí fue clavado Mi dulce Jesús Por amor a mí Por amor a mí Borró mis pecados Con sangre El amor Clemencia Infloraba Perdón Me otorgó Allá en el calvario Su amor Me mostró Mi dulce Jesús Al morir Por mí Allá en el calvario La vista me dio Allá en el calvario Jesús me salvó Viviré para Cristo Viviré para Dios Viviré para Dios Apartado del mar Por eso yo vivré Para darte gloria Para exaltarte Volar con el paloma En el calvario 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 Llevaré el mensaje En el calvario Que para el mensaje De Dios De perdón Allá en el calvario Allá en el calvario Su amor Me mostró Mi dulce Jesús Al morir Por mí Allá en el calvario La dicha Venió Allá en el calvario Jesús Besar Hermano Mayno Qué privilegio Poder adorar al Señor Y llevar este mensaje De salvación Para el mundo entero Así es Hermana Lea No es fácil Llevar su palabra Pero lucharemos Hasta el final ¡Gracias! ¡Gracias!